Y estamos en un nuevo video de Genemy 2.0 y estamos aquí de vuelta en Roblox después de hace muchísimo tiempo Y hoy vamos a jugar este juego que bueno ha sido famoso durante un par de días, creo Y bueno, se trata de escapar de un par de monstruos que aparecen en varias noches Y cada vez se va volviendo más difícil y hay que ocultarnos en esto, en cajas, como esta Esa caja me la acabo de comprar, les iré sincero, yo lo he jugado hace rato, jugué un par de partiditas y ahora ya se como se juega esto Y así que vamos a intentar hacer haciéndolo ahora, así que espero que nos salga bien y deseenme suerte Y si les gusta más de esto y quieren ver más de Roblox, pues tienen que suscribirse y dejar su like Si es que quieren ver más, tu 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 tu, ya que ahora comenzamos Quiero irme en la excursión, quiero irme en el bus Podrían apartarse ahí, quiero entrar What? Ah, ah, what? Ah, que pedo? Ah Eso no me había pasado antes, o si? Ah, no importa, lo que importa es que ya estamos yéndonos de excursión A ver, está cargando A ver, capítulo 1, es por capítulos, eh O sea que después van a hacer un capítulo 2 Yo creo que este, este monstruo que se llama Blue Creo que ha sido inspirado porque Por Huggy Buggy, por eso lo crearon, o no tengo idea O no sé Pero se ve bonito Excepto por el botón y su babita Pero su sonrisita está bien Bluesito, espero que no me mates Porque ya sé cuál es tu debilidad Es la caja No nos puedes encontrar Así que vamos yendo de excursión Va cargando el juego de arcoiris Cri, cri, cri Muy bien En cada noche nos va tocando Cagamonster Se va aumentando Después del Blue sigue el Gren Y después del Gren Sigue el Orange Y después aparece un moradito ahí Que no sé cómo se llama su nombre En inglés de color Pero es un moradito que aparece en las Tuberías y los agarra Muy bien Como se va a ver Alguien dice Hola Hola No, todos nos morimos Claramente Hola ¿Qué tal? Carita kawaii Hola, hola Estamos aquí Véanos ¿Dónde estoy yo? No me veo a mí A ver Pero miren, ahí está mi comentario Muy bien Muy bien Hay que reunir los bloques Para poder Ganar Muy bien Los bloques desaparecieron Así que tenemos que ir a reunirlos Allá veo Uno en el sofá Y uno en la rejilla de las cartas Ahí, por ahí Ahí Muy bien A ver Bueno, seré sincero Cuando lo jugué por última vez Se me la vio mucho Y por eso pues Intenté hacer un video de un comienzo Jugando este juego por primera vez Pero me salió mal Y así que lo tuve que borrar Y iniciar de nuevo Así que bueno Así que lo siento No pude No pude hacerlo Así que vamos a volver a comenzar A grabar un nuevo video Y a ver si es que no muero Por favor Ya va Ya va el lag ¿Por qué siempre tiene que estar el lag? Ay mamá Por favor Voy a ir por aquí A ver si encuentro algo A ver Espero que no me encuentre con Blue Ese Blue Bueno Es fácil de evitar Solamente te pones la caja Y listo No te pasa nada Miren Justamente Ahí está Blue Este es el primer amigo de Blue No sé que le pasó a ese Tal vez se lo comieron Tal vez se lo comió Lo oigo Cuidado Lo oigo Lo oigo La cajita La cajita Me la pongo Cuidadito Cuidadito Encuentra bloques Y llévalos de vuelta Al teatro Siguen las flechas azules Ok Ahí está Blue Ahí está Blue ¿Lo ven? Por ahí lo vi Ok De acuerdo De acuerdo Por el momento Vamos bien No nos han comido ¡Uy uy 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 uy! ¡Corran, corran! ¡Puerte la caja! ¡No! ¡Se la comieron! Oh ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿A Blue? ¡Se lo comió! ¡Corran! ¿Pero qué son tontos o qué? Miren Ese es Blue ¡No se quita la caja tonto! ¿Pero qué estás haciendo? Es un idiota Es un idiota Es un idiota Es que es un tonto ¿Pero qué está haciendo? ¿Son novatos o qué? No manches Bueno Todo depende de mí A ver A ver qué dicen ¿Cómo están? Pues Yo Bien ¿Y tú? Perfecto A ver Y no sé para qué hablo Si lo que tengo que hacer Es buscar bloques Así que tengo que hacerlo Así que Corre Jeremy Corre, corre Encuentra bloques Tienes que encontrar bloques A ver Yo buscaré aquí dentro Porque estoy seguro Que aquí Tienen que haber bloques Y solo encontramos cuatro bloques Así que A ver No, aquí no hay bloques No manches Con cuidado Nos encontramos con Blue Tenemos que ir para arriba Blue se fue abajo Así que A ver ¿Qué dice? Bien Muy bien, muy bien Muy bien Está bien, está bien Muy bien A ver No quiero hablar ahora Que ahorita estoy en una misión importante Es encontrar los bloques Pero no encuentro ni uno Muy bien Ya encontraron siete Muy bien, muy bien Por el momento vamos bien Mientras no nos coma Blue Muy bien Estará bien Pero lo que más me preocupa Es el verde El verde es el que más me cae mal Porque miren Hay que evitarlo La caja no cuenta Aunque te ponga la caja De todos modos Te agarra Te atrapa Y todo eso Yo creo que este mal vino de ahí Así que yo creo que ya debió Haber recogido bloques Cuidado ahí Uy Ok Cuidado ahí Oh, genial Ah, oigan, oigan Miren Esta es la cueva secreta De Orange O sea, del naranja En la tercera noche Ahí va a aparecer Y tenemos que alimentarlo Para evitar que nos coma O es lo que oí por ahí No sé A ver, con cuidado A ver Si no te puedes poner La caja a tiempo Te puedes esconder En los armarios Vean aquí Una recomendación para ustedes Si es que no se pueden poner La caja a tiempo Vean Se esconden aquí Es como el juego De Hello Neighbor Así, ya ven Así de fácil Ah, hola Ah, ayuda ¿Cómo salgo? Ay, ay, ay Ya me había asustado Ya está matando A mucha gente ¿Y cómo te llamas? Ah, pues Pues Jeremy Ah Mucho Mucho Gusto Sí Pues Jeremy Mucho gusto A ver Me pongo la caja Por las dudas Ah, ya está marcando Las cuatro Ah Creo que no acepta La solicitud de ese tipo Pero no importa A ver Muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Nos quedan Un poco más De bloques Uy Blue está atacando Mucha gente Yo creo que con la gente Que nos haya tocado Debe ser muy noob Deben ser nuevos En este juego A ver Uy A ver Ahí está el teatro A ver ¿Cuántos bloques Habrán reunido? No lo sé Pero de esta caja En esta caja No me pienso No me pienso salir Hasta que no vea a Blue Cuando vea a Blue Pasar Ya me puedo ir Sin caja A ver Aquí no hay nada Güey Es que me da Me da un gran miedo Encontrarme a Blue Sí, lo sabía Lo sabía Lo sabía Sabía que no tenía Que quitarme esta caja Muy bien Uy, uy, uy Es que me da un miedo Me da un miedo Ya encontramos Ya encontraron 18 cajas Y yo no encuentro Absolutamente nada Bien, bravo Jeremy Tú solo estás aquí Para fallecer como cobarde Mientras sus amigos Están encontrando los bloques Y tú no encuentras nada Vaya A ver Yo Samuel Ajá, sí Bueno, un gusto Samuel Ah Tal vez no te descuento Samuel Porque estás saliendo En mi video de Roblox No sé Tal vez Tal vez algún día Lo encuentres En algún futuro O por pura casualidad No tengo idea A ver Uy Ok No, no me quiero quitar la caja Ok Nos faltan 3 Nos faltan 3 bloques No sé, gente ¿Qué opinan? ¿Me la juego? Ah, no Bueno, pues no debí jugármela Perfecto Ganamos Sin hacer nada Increíble Me dieron 50 monedas Sin hacer nada Solo quedándome la caja Muy bien Ahí es donde viene lo feo Ahí viene el orange Sí El verde Es el que me cae mal Muy bien Lo bueno es que sabemos Que viene Porque Cada vez que camina Hace un pipi Como un chillido Algo así Y hace un grito De un espantazuegra De Priri Algo así Eso significa que está Uy Ha muerto mucha gente Solo quedamos 1, 2, 3, 4, 5 ¿Verdad? Creo que sí Muy bien Ah ¿Por qué? ¿Por qué no estamos en el cuarto contando Y estoy aquí? What? Ah ¿Qué pedo? ¿Se quedó bugeado o qué? Ah No entiendo nada Muy bien Ya comienza Muy bien Muy bien Muy bien gente Seguimos vivos Así que podemos lograrlo Ot Esta vez tendré mi revancha Orange Te voy a vencer Vamos a conseguir Esos paquetes de comida Y no me vas a agarrar Claro que no Porque eres ciego Pero nos puede oír O nos puede oler Quien sabe Así que hay que tener cuidado Con ese tipo Porque No manches Así que damos bien poquitos ¿Se imaginan que me quede solo? Y ya solo tengo que hacerlo Yo solito Encontrando los paquetes de comida No hombre Ahí si ya valí Vamos 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 Mierda 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 Ay No Ocultate Ay Lo vi Lo vi Ay Lo vi Lo vi Lo vi No 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 me la quiero jugar No quiero salir Hasta que Hasta que se vaya A ver Lo acabo de ver Gente Ustedes lo vieron Verdad Vete de aquí Tú no cabes Tú no cabes Conmigo Se oye a Blue Se oye a Blue Ya encontraron a alguien Encontraron a 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 Samuel No mataron a Samuel No Compañero No sé Que dicen Gente Me la juego Pero es que oigo a Blue Y he visto también a Gren No sé gente No me la quiero jugar De verdad No me la quiero jugar No sé No me la quiero jugar Vale Me la juego Ok Muy bien Hemos visto que el verde Se fue abajo Así que Voy a tener mi remancha Con él No tengo miedo A ver No tengo miedo Ay Si tengo miedo Si tengo miedo Si tengo miedo No 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 tengo miedo No soy cobarde Verde Gren Nos volvemos a ver amigo ¿Quieres obtener la revancha conmigo? Ven aquí Pelea como un Como un hombre No 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 Era broma 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 Ay no Era broma Era broma Era broma Era broma Era broma Era broma Amigo Era una broma Era una broma Era una broma No somos amigos Somos amigos Gren Somos amigos Era una broma Era una broma Gren Era una broma Gren Por favor Gren Gren Era una broma Amigo Seamos amigos Somos amigos Gren Somos amigos Gren Somos amigos Gren En serio Nadie ha encontrado comida Solo yo encontré uno No han puesto ¿Cuántos quedamos vivos? A ver ¿Dónde se mira esto? No Y encima ya tiene 15% de batería No 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 A ver ¿Cuántos quedamos vivos? A ver ¿Dónde se mira eso? No lo sé A ver Esperate Aquí Clasificación A ver Solo quedamos tres No manches No manches No manches De verdad Tengo miedo No puede ser Tendré que salir Ni modo Uy No sé Que sea lo que Dios quiera Solo espero que no me encuentre a Gren A Blue No me preocupa mucho A ver A ver Ah no Espérate He visto que abajo Había un paquete de comida Si me acuerdo bien Si me acuerdo bien Es que Grelo estaba campeando Ahí está Ahí está A ver Tengo dos Tengo dos paquetes de comida Tengo dos Muy bien Tenemos que ir por acá Porque ahí está más cerca el escenario Así que hay que ir con cuidado Por favor Por favor No 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 Por favor Por favor Que no está abajo Por favor Que no está abajo Por favor Que no está abajo Si 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 A ver Ocultado Ocultado Aquí 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 Por favor A ver Vamos 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 Uy vamos Dios Que tensión Que tensión Y con batería baja Ya tengo 13% Ahora que voy bien Por primera vez en mi vida Ya baja la batería No puede ser 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 Me voy No tengo miedo Voy No tengo miedo No tengo miedo No tengo miedo Soy valiente Soy valiente Soy valiente Soy valiente Vamos a ver No te tengo miedo Ni tampoco a ti Blue Vas a ver que yo No soy un cobarde Van a ver que no A ver Aquí hay otro paquete de comida A ver En serio Que vergüenza De compañeros Que yo Yo solamente Lo tengo que hacer Muy bien Ya tengo 4 Creo eh Muy bien A ver Ponga la comida Perfecto Me dieron 20 monedas Perfecto Oye Muy bien Perfecto A ver Espero que no me encuentre A Blue Ok Aquí hay otro Por favor Por favor Ok Tengo 2 3 En serio Nadie queda vivo Me dejaron solo En serio Por favor Que queda alguien vivo Solo yo quedo No manches No manches No puedo creerlo Me quedo solo Me quedé solo En serio Que asco de compañeros Que asco de compañeros Que asco de compañeros Muy bien No Oye Lo oí Lo oí Lo oí Ay Ay no Blue 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 Seamos amigos Blue Seamos amigos Seamos amigos Seamos amigos Blue Seamos amigos Seamos amigos Cuanto me queda de carga 9% Muy bien Bueno por lo menos Me tengo que pasar este nivel Si me paso esta Gano todas Esto cuenta gente Si me gano esta Es épico Me tienen que dejar Tienen que dejar un like Si gano Y suscribirse Ya saben Va a valer la pena Uy 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 Si no me encuentro a Gren Si no me encuentro a Gren Por el amor de Dios Por favor Dime que aquí está Dime que aquí está Algo de comer Algo de comida Por el amor de Dios Pero es que solo He podido reunir 7 Que me estas diciendo Que me estas contando Aquí hay uno Aquí hay uno Muy bien Tengo uno A ver Por favor Aquí hay otro Verdad No no hay No hay No hay Muy bien Muy bien Muy bien Tenemos que subir arriba Que arriba no creo que haya nadie No haya un monstruo por aquí Vamos Jeremy Sé que eres el mejor Sé que eres buenísimo A ver Muy bien De acuerdo De acuerdo Aquí no hay nada Muy bien Después de esto En la tercera noche Va a aparecer Va a aparecer el Orange Pero no voy a poder grabarlo Porque no me dará suficiente tiempo Ni mucha carga Así que solo me pasaré este nivel Y listo Pero si me muero Pues ni modo Hasta ahí lo dejamos también A ver A ver Voy a ver aquí Si aquí no hay ningún paquete de comida Si, si, si Si, si, si Venga, venga Vale, vale, vale Tenemos dos Vamos Vamos a ver Aquí me da mal espina De que iba a aparecer Blue O, o Gren Vamos a ver aquí Por favor No Lo oigo Lo oigo Que no sea por aquí Donde estoy yendo Por favor Que no sea ahí Donde estoy yendo Por favor Mejor me oculto aquí No, no, no Ay, menos mal Menos mal Menos mal Menos mal No Mierda 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 Madre de Dios No, no, no Puede ser No puede ser Por favor Madre de Dios Por favor No puede ser Ay, no Solo me faltan seis Pero no me encuentro Ahí está Ahí está Ahí hay otro Ahí hay otro Por favor Muy bien Con cuidado Otro, otro Por favor Ahí me quedan cinco De batería Vamos Jeremy Si que puedes No, 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 no No, no, no No te encontró Blue No te encontró Blue Blue, Blue Blue, por favor Se pone intenso la cosa No puede ser Cuatro de batería Por favor, por favor Por favor, por favor Por favor Váyanse, váyanse Por favor A ver Blue, vete Orange 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 No puede ser Orange Mira, Orange Como estés campeando La entrada del teatro Juro que esta vez Estarás en mi lista negra De enemigos Juro que te odio Juro que te voy a odiar Toda mi vida A ver, por favor No sé Tengo que salir Pero es que Este sonido me pone nervioso Pero tiene poquita batería Así que Ni modo Que sea lo que Dios quiera Que sea lo que Dios quiera Por favor La carga Tien de carga Tien de carga Tien de carga Por favor Por favor Por favor A ver Cuantos me quedan A ver Me faltan cuatro Me faltan cuatro Solo faltan cuatro Solo faltan cuatro Aquí tienen que haber Aquí tienen que haber Por favor Que están ahí los cuatro 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 Muy bien Dos Dos me basta Basta me sirve Por favor Por el amor de Dios 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 Por favor A ver Cuanto me carga Ay no Es que estoy nervioso Estoy nervioso De verdad Que intención La comida Me queda No 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 Bueno gente Hasta aquí lo dejamos Porque tiene poquita carga Y esto cuenta como gané Porque tiene uno de carga Así que nos vemos Hasta un próximo video Los quiero mucho Adiós Suscríbanse Adiós